preste mucha atención la temperatura máxima que esperamos alcanzar para el día de hoy será alrededor de los treinta y seis grados centígrados esto alrededor de las tres cuatro de la tarde esperamos un cielo parcialmente nublado es muy baja casi nula la posibilidad de precipitaciones recuerde que estas temperaturas son medidas a la sombra es decir si nos exponemos al sol la sensación térmica puede sobrepasar lo que esté marcando el termómetro en este momento bueno pues también vemos que la temperatura más baja que vamos a tener será alrededor de los treinta grados hoy por la noche por ahí de las diez de la noche que es lo que nos espera para los próximos cuatro días es muy importante tomar en cuenta que viene esta posibilidad de precipitaciones aumentando para mañana está prácticamente baja y alrededor de un cinco por ciento de posibilidad de precipitaciones la temperatura máxima que esperamos alcanzar será de veinti de treinta y cinco grados centígrados mientras que la mínima se mantiene hasta en los veintitrés grados centígrados viene esta posibilidad de precipitación porque hay una línea seca está en combinación con un canal de baja presión y también algunos vientos que están ingresando sobre el golfo de México está ocasionando esta posibilidad de precipitaciones también con actividad eléctrica y formación de tolvaneras y torbellinos en el norte de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con rachas de viento de hasta sesenta kilómetros por hora en miércoles, jueves y viernes las temperaturas mínimas se mantienen alrededor de los veintidós y veintitrés grados y como está presente la posibilidad de precipitación pues vemos que las máximas bajan un poquito y estarán oscilando entre los treinta y uno a los treinta y tres grados centígrados hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo continuamos con mucho más aquí en su casa gente regia como tú